bueno ya chicos ya estamos aquí ya desactivé mi cara porque pues a cada ratito que quería activar la realidad virtual se me traba el juego y pues la neta no quiero que se me quede con una cara así tengo cara de idiota pero estoy en el parque que está cerca de mi casa vamos a ver qué pokémons nuevos tenemos cerca ya está ok está un poquito más lejos nomás yo no escogí a un monkey pero ese monkey está muy lejos y es también está muy lejos abriendo huevos épico a ver qué nos sale a ver si nos sale una tontería para que hable o pero ya no ya tengo la evolución que me pasa que no todavía no lo tengo ok los pokémons nuevos están un poquito lejos ahorita de mi distancia qué voy a hacer bien tengo una idea voy a activar un cebo aquí y vamos a ver quién quién se acerca no aquí este neta activé un cebo y no tiene un cebo chicos pues no aparecen porque más nuevos se me aparecen hasta ahorita estos y pues este shell de lo va a atraparnos por experiencia pero ahorita no me ha salido ninguno no voy a dar una vuelta a ver qué onda a ver si sale algo nuevo porque esos están como los también les voy a enseñar otra vez por donde me quedan están muy lejos y estamos dando con mi perro y con la neta no mando no estoy para poder ir hasta allá vamos a ver si se activa creo que tiene un cebo vamos a ver listo oye y también voy a tratar a ver si en este video me sale algo más interesante o no sé no uno de los nuevos ítems que necesitamos para poder mira ya tengo dos cindacu este vamos a transferirlo ya que primero necesitamos evolucionar a uno y después capturamos a los dos chiquitos en donde fue donde atrapé a los demás fue en el parque hundido les recomiendo sinceramente que vayan y pues hay muchas cosas que atrapé a todos los que les enseñé hace ratito y pues la verdad este les va ay ya me cansé es que me echa a correr o sea me vine y luego luego corrí dije no tengo que grabar esto me vine y pues ahí en el parque hundido me aparecieron diferentes cosas así que espero que pues se encuentren los pokémons porque ya la segunda generación chicos está con nosotros o sea ya vamos a poder tener miren o sea les voy a enseñar rápido mi pokédex o sea ya tenemos a los demás pokémons que porque mucha gente ya lo había dejado de jugar como lo dije en el anterior video y pues eso como que fue como para demostrar quienes oh gracias no jodan ahorita por favor que salió oh miren salió es Lugma ahorita les enseño la nueva valla a ver si se atrapa no se atrapó ok ok miren la nueva valla es esta la valla plátano y esa nos va a servir para como se llama para dice para que el pokémon esté tranquilo y esté calmado o sea para que no se mueva me imagino yo es como un platanito si lo ven miren a ver déjame lo voy para el otro lado porque acá hay música y pues no echamos objetos y ahí está vaya ah no látano cual plátano pinche idiota no vaya látano dice alimenta con esto a un pokémon y lo puedes calmar para que sea más fácil atraparlo básicamente así que esto nos va a ayudar mucho a atraparlo pero bueno creo que eso está también un poquito lejos bueno pues ya lo tengo se los quería mostrar pero los demás están muy lejos chicos bueno aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado que le den a like que le den mucho apoyo a este video porque pues creo que voy a ser de los primeros que estén subiendo la nueva generación de pokémon go y pues mañana si encuentro un nuevo pokémon se los compartiré con twitter o ahí veré que que hago así que espero que les haya gustado que le den a like y que se suscriban así que nos vemos se cuidan chao y atrapen a todos los pokémons porque a mi todavía me falta un chingo ah ok no les enseñé la pokédex antes de irme aquí está mi pokédex igual dejar la música porque no hay música ahí oh la evolución de saider ahí está mi pokédex me falta un chingo se me escapó esta cosa es el furret pinche rata y toda fea pero bueno también necesito atrapar mucho Zubat esta parte de mi calle está muy escriti ahí dale Zubat listo hago ah no sé cómo se llama la evolución pero la necesito listo a todos yo los quiero bueno aquí lo voy a dejar nos vemos se cuidan chao y atrapen a todos por mi amigos bye